Hola gente linda, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo aprovechando que se han venido los días lindísimos acá en mi pueblo, le hice el estanque a los patitos y quiero compartir esta experiencia con ustedes. Pero antes de pasar al video, le voy a pedir lo de siempre. Le voy a pedir que comenten y que den like, así me ayudan a que el algoritmo de YouTube le recomiende este video a más gente y más gente llegue a mi contenido. Ahora sí, no voy a hablar más hasta el final del video para que ustedes disfruten del hermoso sonido ambiente que hay en mi barrio. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.